a dar un fuerte aplauso a Dios a alguien que no hace negociación de la palabra y que predica la palabra como es Pastor Pedro Reyes, bendiciones gracias por estar aquí en esta mañana fuerte aplauso, más fuerte, vamos estamos cansados gracias Señor Amén Aleluya, Gloria a Dios vamos a aprovechar ya que estamos de pie en regalarle este tiempo al Señor Padre celestial Señor, te damos gracias Padre por estar linda mañana Señor que nos has regalado, nos has bendecido Señor Papá, tenemos la bendición que muchas personas no tienen y es el poder venir a tu casa Señor cómodamente a escuchar Señor lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros Señor yo te pido hoy más que nunca que tú hables a nuestros corazones Espíritu Santo de Dios paseate por tu iglesia queremos escuchar al Maestro no queremos palabra de hombre sino aquella palabra que sale del corazón y de la boca de Dios del Padre así que gracias por tu presencia Señor prepara los corazones cambia, restaura redalgulle y por qué no Señor también disciplina si esa es tu voluntad Señor háblame a mí primero Dios mío para poder hablarle a tu pueblo Dios mío este remanente fiel que ha venido a congregarse en tu casa hoy en el nombre poderoso de Cristo con fe creemos todas estas cosas amén y amén gloria sea a Cristo bueno dice la historia que a raíz de la Segunda Guerra Mundial que at the start of the Second World War ¿cuántos saben qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿cuántos saben qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿cuántos países entraron en guerra? ¿cuántos países entraron en guerra? ¿cuántos países entraron en guerra? por el capricho y aunque muchas organizaciones colapsaron en aquel tiempo y aunque muchas organizaciones colapsaron en aquel tiempo por la conquista de aquel tiempo se cuenta que Alemania conquistó prácticamente toda Europa y Japón también y Japón también casi se regó por toda Asia pero se cuenta que en ese caos también hubo un pueblo que era el pueblo cristiano a cristian set of people que también colapsó que también colapsó de hecho la iglesia tradicional en aquel entonces dice que apoyó muchas cosas que en aquel entonces el gobierno alemán en aquellos momentos they supported many things that the German government hizo pero yo quiero hablarles de la parte positiva y de la parte buena pero yo quiero hablarles de la parte positiva que podemos aprender the part that we can learn from de esos tiempos from those times que no están muy lejos de estos tiempos that are not too far from these times seguimos teniendo guerras we continue to have wars levanta la mano seguimos teniendo guerras lift up your hands if we continue to have wars seguimos teniendo enfermedad we continue to have sicknesses seguimos teniendo pestes we continue to have if we go to Africa nos damos cuenta que no hay mucha diferencia we notice we notice that there's not a lot of differences entre 1800 y ahora between the 1800s and that if more or so they're even worse porque el ser humano tiene dinero para llegar a la luna because the human beings have money to reach the moon but don't have money to provide water to Africa but I want to speak to you about a man that rose up in difficult moments in the times of the second world war very biblical talking about improving what was said in the Bible what it says in Matthew according to his motivations this man is called Dietrich Bonhoeffer Bonhoeffer this was a man a theologian and a pastor pastor alemán a German pastor a purebred German pastor dice que se opuso en el tiempo de la segunda guerra mundial y no menciona el nombre de la persona porque puede ser que sea del dirigente de aquel tiempo porque Facebook la puede censurar porque en alguna parte está prohibido el nombre de aquel dirigente que provocó la segunda guerra mundial because in some places they censor the name of the leader that calls the world war so it's told that this theologian in the midst of all of that chaos he realized and with a lot of conviction he said that he had to literally had to die for the gospel that it's told about this man that he was a man that helped the most to help the Jews leave Germany it was so much the conviction that this man had and his faith was placed so much in Jesus Christ that it says at the time of his death because it says that he came here to the US he had a seminar pero dice que estando aquí se empieza a sentir inútil but he says that while he was here he said mi pueblo necesita discípulos que hagan discípulos en el medio de la guerra y cuenta que cuando se va a Alemania se hace un doble agente y entonces empieza a trabajar para la coalición los países aliados en aquel entonces y también para el gobierno alemán cuando descubren que Bonhoeffer había rescatado y sacado a tantas personas de Alemania y de la muerte y de los campos de concentración dice que lo condenan a muerte pero cuentan los médicos que lo iban a coca en aquel entonces lo que se usaba era la hoca y algo curioso es que dicen los médicos de aquel entonces que cuando capturan a Bonhoeffer que lo visten para colgarlo dice que él lo único que pidió era que le dieran un minuto con su creador y dice que cae en la rodilla y en ese momento lo único que dice es tengo paz y en ese momento yo le dije que lo dije es hagas tu voluntad y no la mía y no la mía pues evidentemente cuando los médicos ven eso dicen nunca había visto algo tal como esto evidentemente cuando los médicos vean esto y dicen nunca he visto algo tal como esto como es que una persona está condenada a muerte y sabe de la muerte que va a morir porque no sé si ustedes saben que la muerte por ahogamiento es ahogado no sé si si saben esto pero eso es triste es básicamente siendo strangled pero dicen los médicos que vieron tanta paz en esa persona y en tanto caos que en aquel entonces sucedió algo que hacía tiempo no sucedía en medio de la segunda guerra y es que entonces las personas que se convertían se convertían por ese testimonio literalmente morían por lo que creían y ellos literalmente morían por lo que creían personas que conocieron a Bonhoeffer dicen que la mayor influencia que tuvo en su actitud y su testimonio era por haber leído la palabra de Dios lo que vamos a leer nosotros ahora en Mateo 24 y aún así como Bonhoeffer también muchos padres de la iglesia muchos mártires que después de la era cristiana bueno estamos después de la era cristiana que en el tiempo de Jesucristo y después entregaron su vida literalmente porque reconocieron que había una esperanza maravillosa en Mateo 24 de hecho Bonhoeffer tiene un libro que se lo recomiendo que se llama el costo del discipulado reconociendo que no hay nada más grande que ser un discípulo de Jesucristo que creer realmente en el maestro y morir literalmente por lo que se cree entonces ahora eres un discípulo eso lo vamos a ver un poco más adelante por eso tienes que sentadito y vamos a leer Mateo 24 de 3 al 13 quiero ser muy ligero tengo muchas palabras para leer mira lo que dice el Espíritu y el Espíritu o reciba lo que el Espíritu tiene para usted iglesia y vamos a verlo como lo veía Bonhoeffer y como lo debemos de ver tú y yo hoy y como lo veía Pablo cuando decía que para él el morir era ganancia por estar con Cristo porque había un futuro mejor más allá de que todo esto es pasajero de que el dolor va a pasar inclusive la muerte no nos va a poder impedir que podamos llevar a cabo el propósito que tiene Jesucristo aunque sea la muerte nosotros vamos a ir en pos de Jesús en este mundo que aunque parece que es malo obviamente todo depende de los ojos o con los ojos que lo veamos es malo claro que es malo hay muerte claro que hay muerte hay enfermedad con supuesto que sí pero veamos como lo veían los apóstoles dice Mateo 24 de 3 al 13 Mateo 24 está hablando de las señales del fin los discípulos le piden señales al Señor y el Señor le responde en este pasaje el Señor no solamente está respondiendo una pregunta sino que está respondiendo alrededor de tres preguntas no es que nosotros vayamos a ver todos de esta respuesta y la pregunta presta atención Mateo 24 3 al 13 y estando él sentado en el monte ¿quién estaba sentado? nuestro Señor de Jesucristo en el monte de los olivos ese monte que todavía sigue existiendo en Israel los discípulos se le acercaron a parte diciendo y diga conmigo los discípulos que es usted un discípulo si usted está aquí y hoy para recibir la palabra del Señor probablemente esté más cerca de ser un discípulo usted tiene hambre y sed del Señor dinos esto es una pregunta ¿cuándo serán estas cosas? ¿y qué señal habrá de tu venida? y del fin del siglo señale esta frase el fin del siglo dos preguntas Señor tu venida y el fin del siglo respondiendo Jesús le dijo mira que nadie nos engañe ¿será que podemos ser engañados? ¿será que la iglesia puede ser engañada? muchas preguntas respóndase eso en su corazón si usted viene al lado de usted y usted no ve a muchas personas que antes estaban al lado de usted ¿será que habrán sido engañadas? dice la palabra del Señor viene que nadie los engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y oiréis de guerra y rumores de guerra el mundo sigue teniendo guerra pero dice la palabra mirad que no obstruéis las aflicciones porque es necesario que todo esto acontezca pero escuche esto hermano dice la palabra que todavía no es el fin el versículo 7 porque se levantarán naciones contra nación lo hemos visto desde la era cristiana o antes de la era cristiana y ahora lo seguimos viendo dice la palabra del Señor porque se levantarán naciones contra nación estamos en el versículo 7 y reino contra reino y habrá peces habrá coronavirus habrá malaria habrá lepra ¿verdad? y hambre todavía es increíble como sigue habiendo hambre en el mundo por eso debemos reconocer lo bendecido que somos hoy nosotros todavía si usted se va a Cuba a Nicaragua a Venezuela no hablemos de África de los países más cercanos Latinoamérica el Señor lo ha sacado usted está con un propósito entonces ahora vamos a ver cuál es nuestra meta cuál es nuestra misión dice que habrá hambre y terremoto hemos visto hace poco en Chile Costa Rica en diferentes lugares pero escuche esto mi hermano Jesucristo dijo y todo esto será principio de dolores entonces os entregarán a tribulación y os matarán como mataron a Bonhoeffer como mataron a muchos que antecedieron a él como posiblemente si realmente usted se convierte usted pueda poner su cabeza en el picadero y decir Señor por ti hasta la muerte no como dijo Pedro antes Señor contigo hasta lo último sino cuando Pedro tuvo una convicción de verdad entonces se entregó por el maestro dice el versículo 9 entonces entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre yo no sé si usted le pasa pero donde quiera que haya un cristiano hoy es aborrecido no sé si está sufriendo burla te critican que eres fanático pero dice la vida bienaventurado los que los vituperen por causa de mi nombre ellos recibirán la palabra de mi vida así que siéntase bendecido y dice la palabra del Señor y muchos tropezarán y dice entonces una coma y se entregarán unos a los otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad y porque la maldad se enfriará el amor de muchos se enfriará pero el Señor nos da la solución nos da un índice de cuando va a estar cerca de su venida ojo dice la palabra del Señor que nadie sabe desde el día ni la hora así que jamás usted se proponga adivinar cuando viene nuestro Señor Jesús Cristo pero si es un hecho que los que esperan en el Señor recibirán una recompensa pero si es un hecho el dijo yo voy a ir con mi iglesia una iglesia santa y sin marcha y sin pecados yo no sé si es un buen mensaje para usted pero si esto no a usted no le provoca hacer algo que Cristo va a ir por su iglesia y te va a tratar y vivos y muertos van a resucitar yo no sé que es lo que te va a animar dice que todo esto va a ser pasajero dice la palabra en el versículo 13 va a ser que persevera hasta el fin ese será salvo y ahora será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para que dara testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin dale un aplauso al Señor anímate gloria al Señor entonces porque antes de leer este pasaje le dije que tanto Van Hofer como muchas personas que dieron testimonio de Cristo inclusive hasta los apóstoles creían que aparte que todo lo que estaban viviendo era pasajero también creían que estaban viviendo en los tiempos de Jesucristo ojo porque usted dirá pero la historia se dividió pero recuérdese que el tiempo de Dios no es como el de nosotros el de nosotros es Cronos y el de Dios es Cairo inclusive inclusive los judíos todavía hoy nos dividen el tiempo para ellos los años que han pasado son 5 o 6 hasta donde lleguen y por eso tenemos que entender lo que dice la Biblia en Mateo 24 cuando dice Señor Lord que señal habrá de tu venida sin el fin del siglo yo sé que ahora estamos muy arregados por eso lo vamos a desenredar porque para ellos el fin del siglo no terminaba o no se dividía no se dividía en 100 años sino que el siglo que ellos estaban viviendo era la era presente ¿verdad? por eso el Señor le dice que lo vamos a ver un poco más abajo ahora que vamos a ir a Mateo 12 32 definiendo que esta era o este siglo es el siglo que estamos viviendo y que el nuevo siglo es en el cielo inclusive por causa de interpretaciones como esta o malas interpretaciones por no entender esto muchas sectas proclamaron que la venida de Jesucristo era por ejemplo la segunda guerra mundial en 1914 y bueno y dieron muchas fechas más por no entender que el siglo malo es el siglo que estamos viviendo y por eso estas personas aprovechaban el siglo malo porque sabían que había promesa y esperanza en este siglo que estaban pulsando vamos a explicar un poquito más esto este siglo y el siglo venidero Mateo 12 32 a cualquiera que digiere una palabra contra el hijo del hombre le será perdonado pero el que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado cuando ni en este siglo ni en el venidero entonces si este siglo no fuera el siglo que continúa hasta que se acaba el mundo y fuera antes entonces en el siglo venidero la ofemia contra el Espíritu Santo que es no creer se le sería perdonada también entendemos que todo lo que hagamos en esta tierra tiene consecuencias y el pecado que comenzamos es perdonado aquí no en el cielo en el cielo no se perdonan los pecados está conmigo entonces Lucas 20 del 34 al 36 tengo muchas palabras mira lo que dice Lucas 20 del 34 al 36 para poder entender que usted está viviendo en el mismo siglo que vivieron los apóstoles los discípulos aquellas personas que escucharon al Señor Jesús de cerca Lucas 20 del 34 al 36 entonces Jesús le respondió o les dijo los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo se dan cuenta en este siglo te casas en aquel siglo no te puedes casar para uno es una gran bendición para otros no yo me voy casado pase lo que pase yo no soy usted y dice la palabra del Señor en el versículo 35 para los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos vea ni se casen dice la palabra ni se dan en casamiento porque no o sea este siglo es el siglo malo en el siglo no se casan ni se dan en casamiento y dice no pueden ya más morir porque en el otro siglo porque en el otro siglo seremos igual que los ángeles pues son igual a los ángeles y son hijos de Dios a ser hijos de la resurrección lo sabemos lo que nos prometió el Señor Jesucristo vendrán las nubes los rescatarán ya que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros después nos sirvemos con Él y nuestro cuerpo será glorificado como el de Jesús como los ángeles entonces estamos claros este siglo y el siglo venidero por último Lucas 18 29 al 30 y escuchen esto lo que dice la palabra y Él les dijo de cierto les digo recuerden que cuando el Señor dice de cierto está corroborando que es verdad de verdades que no hay nadie que haya dejado casa por padre o hermano o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna entonces estamos viviendo el siglo que vivieron los apóstoles que vivieron los discípulos que vivieron todas estas personas que se entregaron obviamente claro comprendiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo que iba a pasar por todas estas cosas ahora entendemos que no hay mucha diferencia en cuanto lo que dijo el Señor viviendo un traslape de los tiempos en nuestro tiempo cuando el dijo que era necesario que todas estas cosas pasaran obviamente quiero que entiendan que en este pasaje también habla de la abominación desoladora que tiene que ver con el templo pero las señales de su venida por lo cual el Señor ha venido hoy eran que pestes enfermedades terremotos el amor de muchos se enfriará entonces le vuelvo a preguntar estamos viviendo lo mismo que vivieron aquellas personas en aquel tiempo ahora que lindo porque los apóstoles y los discípulos tenían claro que era lo que tenían que hacer y eso es lo que hoy quiero transmitir y creo que fue lo que el Señor me puso en mi corazón para que les dijera estamos en tiempos difíciles pero dice el Señor es necesario que todo esto acontezca ¿por qué si hay esperanza hay esperanza en Cristo para los que creen en todo les es posible entonces cuando creemos en esto nuestra perspectiva cambia porque aunque en el mundo haya aficiones tenemos un Dios que nos dijo pero por qué no confías en mí si yo en el mundo yo tengo la llave de la fuente yo tengo la llave del cielo a mí se me fue dado al poder en el cual yo se los entrego a ustedes para que oigan serpientes para que levanten y resuciten muertos para que oren por los enfermos y sean sanos entonces ¿dónde está esa iglesia que vivía? ¿en qué el Dios fue por la iglesia primitiva? ¿en la iglesia que tenemos hoy? yo creo que sí pero debemos levantarlo y vivir tal cual como me quita la palabra del Señor el Señor te dio poder no es tu poder es el poder de Dios pero te lo dio para que tú puedas caminar para que como discípulo puedas levantar el nombre de él para que él sea glorificado no tú porque él es la figura principal entonces iglesia es necesario que pase que todo esto que está escrito aquí pase pero es un propósito porque es que Dios no hace nada sino que sea con un propósito alégrate vea lo que dice Mateo 24 6 vea lo que dice 6 y de rumores de guerra Ucrania y Rusia un hombre que con poder y orgullo quiere tomar Europa sin embargo entre todo este caos que están haciendo los cristianos ¿ustedes creen si todos los cristianos están apagados? no hay muchas iglesias que se han levantado no hay muchas iglesias que se han levantado y han ido a llevar ayuda van a haber pobres siempre van a haber afligido pero cuál es nuestra tarea cuál es nuestra misión levantarnos foral claro denunciar pero no me fajo tanto no creo tanto que la teología me pueda ayudar lo que más creo es que mi acción y mi testimonio es lo que va a ayudar a la gente contraria es lo que va a ayudar entonces iglesia si estamos haciendo el señor no necesita tanto el señor no necesita tanto necesitó doce y los llamó a sus discípulos por eso les revelaba las cosas que tenían que hacer marco luca juan ven señor revelamos estas cosas que cuando tú vas a venir a ustedes se les revelaba ustedes son portadores del espíritu santo pero el señor sigue hablando hoy y les sigue revelando lo que tienen que hacer no hay secreto no somos mejores ni peores el señor no hace ascensión de personas usted es como luca usted es como juan usted es como pedro luca usted es como luca usted es como luca usted es como luca mucha diferencia de lo que pasaba ante lo que pasa ahora there's not a lot of difference from what happened back then to what's happening now la respuesta la respuesta de Mateo 24 the response is in Matthew 24 Matthew 24 12 Matthew 24 12 oh you're gonna like this because lawlessness will abound the love of many will grow cold so what should we do si por causa de la maldad del amor se enfría ame pero ame de verdad sin hipocresía el mundo se está perdiendo y nosotros estamos discutiendo cuando va a ser el día ahora mientras tanto muchos se están dedicando realmente a lo que Dios le dijo quisiera entonces no se asombre si usted mira a su lado hoy y ve que la iglesia está vacía no me pregunto la iglesia en general porque los otros muchos se enfrían no les interesa no me interesa que tú tengas hermano lo que yo tuve por gracia estamos en los tiempos del fin ah pero Dios prometió que hay un remanente que se va a levantar y va a pregar la palabra del Señor porque ama porque entiende que esto es una esto es algo de vida o muerte que tu alma es importante que tu destino es importante porque no importa donde vaya el cuerpo hay una promesa que el Señor nos resucitará pero es tanto para condenación como para vida eterna o para eternal life y que crees la responsabilidad se te dio a ti de poder levantar la voz y decirle a los cuatro vientos que Cristo sigue salvando que sigue cambiando tu vida que sigue restaurando matrimonios es el mismo el no cambia nosotros cambiamos es necesario que pasen estas cosas es necesario ver lo que estamos viendo hoy porque además hermano esto me confirma de que Cristo está en la puerta y yo lo creo y yo creo que hay algo mejor más allá vamos a ir a Juan 15 9 esta es la solución así como el Padre mi amado así también yo lo sé amado ya está permanezcanme mi amor dejémonos de niñería no leguemos el orgullo en la viña del Señor no hay nadie que sea más que nadie todos tenemos una misión de fiesta iglesia todos los hizo a todos los hizo evangelistas los hizo maestros a todos les dio un don con tal de que el reino de los cielos sea reflejado aquí en la tierra entonces permanezcan en mi amor vayan por los perdidos hablen al hermano soporten a la suegra help the mother-in-law me mira como diciendo esa sí no va ya el mensaje se echó a pedir eso yo lo digo pero ustedes no saben la suegra que yo tengo I say that but you don't know the mother-in-law in half biblia santa very good she's very now matthew 24 13 matthew 24 13 mira que sencillo ya casi que estamos terminando mira lo que le dice el señor a sus discípulos mira lo que le dice lo que le está diciendo hoy el espíritu santo but it's the holy spirit telling you today persevera no te dejes llevar por los tiempos do not allow yourself to be driven by these times mira las cosas con la vista espiritual look at things with your spiritual sight no te preocupes por lo que esté pasando al lado do not worry about what's happening next to you how many might fall tú sigues firme Dios te habló Dios te habló ¿a cuánto yo no hablaba? ¿a cuánto yo no he hecho promesas? entonces caminemos en el propósito que Dios nos puso no miremos en los tiempos porque si nos mira como lo miraban los apóstoles o los discípulos te da cuenta que no te he mirado nada es más ahora lo veo como una oportunidad soy parte del propósito de Dios como parte de una iglesia tengo una misión que cumplir tengo que impor más porque Cristo es más no es menos entonces dice en Mateo 24.13 entonces dice pero que persevere en qué hermano en qué tengo que perseverar pregúntese en qué tengo que perseverar hermano ask yourself en qué en qué en qué en qué Romanos 12.2 aquí está gozados en la esperanza perseverando en qué en el sufrimiento en las aflicciones el Señor no nos prometió un camino fácil por eso no pudo entender declarar ah está el Señor te va a ver dónde están esas iglesias perseverando en el sufrimiento pero hay promesas y dedicados y dedicados en qué hermano ¿qué le está faltando hoy? al mundo no solo la iglesia al mundo ¿qué decía el pastor Marcelo cuando se paró aquí al principio de los 70 que hicieron sacaron las oraciones de la iglesia de las escuelas pues ahora quieren volver a introducir las oraciones en las escuelas pero ya es muy tarde no dejan que los hijos o que los niños leyeron la Biblia en las escuelas ah pero en las prisiones sí ¿qué cosa? o que se ha sacado Dios de todos los lugares se ha dejado adorar oye yo no sé si usted sabe yo no sé si usted entiende lo que estoy diciendo pero el poder de la oración ¿qué fue lo que pasó? cuando encarcelaron a Pedro todavía Pedro estaba en la puerta y todavía los discípulos seguían orando y Pedro decía estoy aquí y dice a Pedro no me molestes que estoy orando por Pedro no que soy yo Pedro y estoy orando por Pedro porque Dios responde ojo no tenemos el poder de ordenarle nada porque esto lo hemos visto muchas veces y ve y los ángeles que me traigan no los ángeles no te van a traer nada los ángeles no son guardiales tuyos los ángeles responden al mandato de Dios y evidentemente son son de aquellas ángeles son de aquellas personas que te cuidan son ángeles administradores pero no porque tú los mandes usted no puede mandarlos a buscar nada Dios en su voluntad cuando usted ora fervientemente 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 que cosa es fervientemente ardientemente de corazón en todos los lados en todos los lugares como dice la Biblia Él responde por la fe no por la necesidad entonces Dios se glorifica y así como lo hizo con Abraham que presencialmente veía a los ángeles así hoy también Dios lo puede hacer es más Dios no sigue mandando ángeles somos cada uno de nosotros que nos ayudamos que nos amamos que nos queremos que nos desoltamos lo que Dios diciendo lo queremos ver eso es producto de la oración producto de la oración que es que hoy tú no puedes ver con tus ojos lo que Dios está haciendo porque quizás a lo mejor tu esposo está en la droga en la pornografía está en las calles o quizás a lo mejor tu esposo está ahí abandonado yo no sé que no te haya podido pasar pero la oración del justo puede mucho y quizás tú no puedas cambiar a tu esposa y a tu esposo pero Dios sí lo puede cambiar cuando usted se levanta a las 5 de la mañana y usted ora fervientemente y le dice señora te lo entrego porque yo sé que yo soy yo yo sé que tu poder y yo sé que tu palabra dice que tú lo rechaces un corazón que viene contrito y un mirado delante de tu presencia el juez que no creía ni en Dios ni en los hombres y dice que vino una mujer y le decía señor juez sal de justicia a mi hijo y le dice y ese juez dijo yo no sé de verdad yo no creo en Dios ni en nadie pero sabes que déjame hacerle justicia a esta señora porque me va a un minojo y así ilustra Jesús como quiere que nosotros vengamos delante del Señor no con varias repeticiones sino en el carro en la casa en la escuela en el baño donde quiera que sea usted levanta a su padre y dice señor venme aquí como quiera que soy y me voy y te agradezco y digo padre necesito como que oración que Jesús tenía ¿por qué me has abandonado? hay veces es un tipo sí o no tal cual pero Dios siempre está ahí Dios responde yo soy producto de una oración respondida y posiblemente ustedes también entonces ¿qué dice la Biblia? pidamos sin dudar no dude crea con fe que si no es hoy es mañana cuando Dios quiera va a ser la obra pero créanlo en el nombre de Jesucristo créanlo no pida solamente sino actúe padre yo te pido por mi hermano te denomó por mi hermano porque hay trabajo de campo sí o no padre te pido por mi hermano y me pago yo voy como Jesús como te jueves por una nunca saliendo sin tratar el trabajo de maestro es insuperable pero ese fue el modelo que me dio incompatible yo le digo pastor yo no sé a pastor Marcelo no sé cómo puede pero I tell the pastor I don't know how you can do it y llama y llama y llama y llama y llama y usted me podrá decir lo que sea pero ese es el trabajo pero ese es el trabajo un discípulo un creyente a believer alguien que entendió lo que es más importante lo que es más importante las almas las personas déjenme decir que lo que usted invierte en las personas es eterno porque usted está invirtiendo para el reino de Dios usted no está invirtiendo en la tierra donde el rinco rompe donde todo se acaba y se rompe usted está invirtiendo para el reino de los cielos y que bueno que cuando llegue después de su oración le diga se entiende como un venoso es como mi hermana fue sabe y te diga ah entra buen siempre y fiel que mejor bendición que esa si está en la presencia de Dios y que el Señor mira cuánto nos gusta que nos reconozcan diga la verdad cuánto nos gusta que nos reconozcan diga la verdad cuánto nos gusta que nos reconozcan human beings like to be recognized no hermano a mí no me reconozcan no brother no reconozcan mentira si te gusta que nos reconozcan es normal es normal es normal pero cuánto más cuando es Dios cuando es Dios que tú sientes su amor que tú sientes su amor yo no sé si estás experimentado yo no sé si usted ha tenido esa experiencia que usted ha ido por la calle yo no sé si usted ha tenido esa experiencia que usted ha ido por la calle yo no sé si usted ha tenido cualquier cosa y el Señor te dice ve y háblale y el Señor te dice ve y háblale Señor me siento mal tengo patada Lord I feel bad I'm sick go give them all no Señor que tú son los 20 pesos que tengo para ver no Lord I have 10 dollars that's for milk te estoy mandando y cuando tienes esa convicción y vas y cuando tienes esa convicción y vas cuando lo haces realmente porque sabes que Dios te mandó yo no sé si usted siente esa paz y ese reconocimiento de parte de Dios que aún aunque no te lo aunque las personas no te retribuyen no te agradezcan que lindo Señor porque aún aunque no haya podido ver lo que yo estoy viendo hoy quizá yo estuve en su lugar siento que tú estás conmigo siento que tú me recompensa con tu amor todo lo que el hombre siembra eso cosecha Galatas 6 y 9 mira lo que dice la palabra y no nos cansemos de hacer el bien pues a su tiempo si no nos cansamos se haremos recompensa recompensa sabes que esta palabra nació un miércoles es que la hermana Lidania abrió junto con Mateo Mateo 24 creo que fue y después viene la hermana Viviana y también habla de los tiempos y dice hermano estamos en los tiempos malos y claro porque si ese ser humano se confuje y de la hermana se tristeza y el Señor habla de mi corazón que me dice sí claro estamos en los tiempos malos y dice sí claro estamos en los tiempos malos pero es sencillo hagamos el bien no nos cansemos de hacer el bien es difícil es difícil poner otra mejilla sobre todo en los matrimonios hay discusiones hay problemas pero hay hay promesas para aquellos matrimonios que con sabiduría saben hacerse bien unos a los otros sabiendo que la parte más importante es la parte espiritual knowing que la parte más importante es la espiritual porque todo lo que tú lleves a tu casa todo el bien que tú has a tu casa es la consecuencia que va a haber en la sociedad es la consecuencia de lo que es por eso pero es que tú no sabes lo que el humano me ha molestado has bothered me with no descanse de hacer el bien no te gaan hacer el bien Don't get tired of doing good. Remember one thing. That sin. Is not just doing wrong. And say no now. I'm going to preach your sister. Therefore. I cannot get tired of doing good. I cannot stop preaching. I cannot stop preaching against what God is like. The devil is deceiving and he's dirty. A testimony just to tell you. A while ago I started preaching. And I'm in the midst of that. But there's something in particular when people know that you're a Christian. You don't do harm to anyone. You don't bother anyone. But everyone comes to bother you. Look at how this crooked woman looks. Yes or no? I'm in the invitation. Si de todas formas yo todavía no voy a ver. Y me pasó que hace poco. And a while ago. Una persona que no menciono política. A person that I don't mention. Pero muy significativo. Jefe de jefe donde yo estoy. A chief of a boss of where I am. Y literalmente me dice. Literally tells me. Ah si. Dice. Vamos a ver acá. Hey. Come here. Y estoy en mi oficina y me dice. And I'm in my office and he tells me. Yo soy que eres un hombre de Dios. I know that you're a man of God. Pero no está buena esa mujer. Pero no está buena esa mujer. Yo no lo entiendo hermano. Y me dice. I understand you brother. Es que el diablo se viste más bonito. Pero es que el diablo se viste más bonito. Y le doy a entender hermano. Entre otras cosas que hablamos. Y le doy a entender hermano. Que política no menciono. Le doy a entender para mi posición. El hombre estaba probando realmente si de verdad. Yo era lo que yo decía. Entonces ahí es donde yo veo. Que cuando pones a Dios por delante. Que cuando no te cansas de hacer que aún. Sabiendo que tienes la razón. Y sacrificamos la razón. Y sacripecamos la razón. Constante que la otra persona se convierta. Entonces dejan las cosas claras. Y el Señor empieza a abrir el camino. Y el Señor empieza a abrir el camino. Como la alabanza que dice. ¿Cómo dice la alabanza? ¿Cómo dice la alabanza? ¿Abre puertas? ¿Qué dice? Todo eso dice. Pero aunque no lo veamos. Él es apagado. Y vamos a ser probado. En todo momento. En todo momento. Inclusive zarandeado. Inclusively. Even shaken up. Claro que sí. Of course. Porque cuando más vas a predicar. Es cuando más hay oposición. Porque donde vas a predicar. Es donde vas a ser la oposición. No me canso de hacer el bien. No me canso de predicar. I don't get tired of doing good. I don't get tired of preaching. Aunque me digan loco. Even if they call me crazy. Fanatico. Fanatico. Lo que sea. Whatever it is. Pero vale la pena servirle al Señor. Pero vale la pena servirle al Señor. But it's worth it to serve the Lord. Vale la pena servirle al Señor. It's worth it to do it correctly. Esa es la puerta ancha. That is the wide door. No es como esos galatones. Yo no sé si usted entiende lo que el Señor está diciendo. The narrow door. No es como tirar esas coronas delante del Señor. Y decirle Señor son tuyas. Porque tu me parece. There's nothing like putting those crowns. En front of the Lord. 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 Que me agobia. But how proud am I to know. That I don't form part of this world. That wants to swallow me like a black hole. We are the difference. What did the Lord say? I'm going to send you sheep. I'm going to send you like the sheep amongst the wolves. And something that I can tell you. Sean manso como paloma. It's to become like a dove. But be a shark like a snake. So the kingdom of God is going to be a snake. Because you are humble. Amas como como Cristo. Now you see the things that we Christ see. Father, perdónalo porque no saben lo que hacen. Father, forgive them for they don't know what they are doing. Pero yo voy a seguir. But I'm going to continue. Pase lo que pase. No matter what might happen. Voy a seguir creyendo en un Dios que levanta. I'm going to continue to believe in a God that our lives, the Lord. Que te puede sacar del alcoholismo. De la droga. De la pornografía. De la adicción que sea. Dios lo sigue haciendo. Él es el mismo ayer, el de hoy, el de siempre. Él es el mismo ayer, el de hoy, el de siempre. Y no hay variación. Y este es el punto principal. Y este es el punto principal. Y de aquí nace. Y de aquí nace el título. El título. De este tema. De este tema. Una solemne o un solemne encargo. Si me puedes poner la imagen, hermano y encargo. ¿En qué perseveramos, hermano? ¿Qué nos enganchamos, hermano y encargo? Hay algo que el Señor nos dio. Que es irrefutable. Teológicamente. Nadie puede decir que no se debe hacer. No uno puede decir que no se debe hacer. Inclusive. Hasta aquellas personas que se han ido del hipercambinismo. Reconocen. Que hay virtud. En la predicación de la palabra. ¿A qué nos mandó el Señor sobre todas las cosas malas? ¿Qué nos mandó el Señor sobre todas las cosas malas? Si quieren la base, suba ya. Y ya lo vamos a hacer. Aquí está la solución. Dice el Señor. Perdón, hermano. Vamos a Mateo 24, 14. Antes que venga el Señor. Mira lo que nos dice Mateo 24, 14. No sabemos si es que la hora. Pero esto es un termómetro. Que podemos poner. Para saber. Cuán cerca está su venida. Y será predicado el Evangelio. En todo el mundo. Para testimonio. A todas las naciones. Y entonces. Será el fin. Quieres que Jesucristo venga. Predica. A tiempo. Y afuera de tiempo. Reconociendo que hay una misión. Que Dios te dio a ti y a ti. No tienes que ser evangelista. No tienes que ser pastor. No tienes que ser un superhéroe. Este encomienda. Se la dio el Señor a todo el mundo. Mateo 28. Y. Y hacer discípulos. Go and make disciples. El Señor quiere hablarte. Para que tú le hables a otros. Y hacer discípulos. Y hacer discípulos. Y después la iglesia los va a discípular. No se preocupe. Pero usted vaya por ellos. No se confunde con tampoco. No tenga miedo. No sea miedo. Prueba. Prueba. Crueba. Ábrelo aunque sea hasta el perro de la casa. At least. Y vamos a hacer una sección de perros aquí también. We're going to do a whole section of dogs. Y tú. I don't know. Do what you have to do. Preach the word of God for the love of God. Los apóstoles. The apostles. Y los discípulos. And the disciples. Van Hofer. Van Hofer. Will Worry About Your Things. Y ese es el mayor galantón. And that is the greatest gift. Dice la Biblia. The word. The Bible says. Que hay fiestas en el cielo cuando. Un pecador se arrepiente. That there's a celebration in heaven. When a sinner repents. You can correct me. No vi que había fiestas en el cielo por otra cosa. I've never seen in the Bible. It says there's a celebration for anything else. But there's a celebration in heaven. When someone comes and repents in the Lord. Because the Lord has rescued their life from hell. Por eso ellos entendieron. That is why they understood. Que había que predicar. Y ahora mira lo que le dice Pablo. And there's something that Paul says. A Timoteo. To Timothy. Por eso hoy te ensorto. A partir de. Buscate un Timoteo. No sé quién sea. Tu hijo. Tu primo. Tu mamá. Enséñale. A ti no vas a hacer mi Timoteo. Te voy a enseñar la palabra de Dios. Me voy a enseñar la comunicación. Con la iglesia. Y le vamos a dar. Lo que es necesario. And we're going to give you. Para que usted lleve a Dios a la casa. So that you can take it out to your house. So that you can make your house a altar. Para que con sabiduría usted pueda. So that with wisdom. A su familia. Por ahí empieza todo. That is how it all starts. No es en el púlpito. It's not at the altar. It's not at the. Una hora. This is an hour. Con su familia. Usted está toda. La vida. But with your family. Todas las semanas. Estás con tu familia. Entonces es necesario llevar a Dios a la casa. So it's necessary to take God home. Por eso Pablo. That is why Paul. Le dice a Timoteo. Tells Timothy. Segunda de Timoteo 4. Númer 5. Second of Timothy 4. Verse 1 through 5. En presencia de Dios y de Cristo Jesús. In the presence of the Lord. Y ahí está. Que ha de venir en su reino. Who will. I charge you therefore before God. And the Lord Jesus Christ. Who will judge the living and the dead. Te doy un solemne encargo. Timoteo. Iglesia. Te doy un solemne encargo. Church. I put you in charge. Preach the word of God. Sea o no sea oportuno. Preach the word. Be ready. Season and out of season. Mira. Yo conozco gente. I know people. Que me dicen. Sabes que tú eres un pastor raro. That tell me. You know you're a weird pastor. Es más que ni lo pareces. It's more so you don't even look like one. Porque yo no siento aquellas personas. Que rechazo a una persona. Porque tiene una condición. Porque yo no soy el tipo de persona. Que rechazo a alguien. Porque de una condición. Es que se me hizo compartir. Hasta con personas. Que están hasta. Tomando. I've been and spoken to people. I haven't even been drinking. Nadie puede decir. Que me he tomado un trauma. Mi familia este tío. Pero estoy. But I'm here. Comparto. I share. Y al final. And at the end. Don't worry about that. When it's the season. Or out of season. When it's the time of God. Can you do me a favor. Stop the music. I want to pray for you. No. But. Put down the music. Whatever occasion it might be. I want to speak to you about whatever. How about the occasion. But I want to speak to you about the one. That gave his life for us. The one that died for the world. And that starts to become into a service. Que muchas veces nos creemos tan impolutos y tan santos. What happens is that sometimes we think we're so holy. Que no sabemos a personas. Y no creemos que ellos pueden ser también merecedores. That we see people. And we don't think that they're worthy. De recibir. Of receiving. I don't want this to be myself. That doesn't mean that you're going to go out and go with people drinking. No. Pero si el Señor te mandó. But if the Lord sends you. You go. No tenga miedo. Don't be scared. Las puertas de la vez no van a prevalecer sobre la iglesia. No hayes no van a prevalecer sobre la iglesia. Go with conviction. Predicar. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno. Ahora bien. Corrige. Reprende. Convince. Rebuce. Exalt. Con mucha paciencia. With all long suffering. Sin dejar de enseñar. La motivación tiene que ser. Enseña. The motivation always has to be to teach. With word. With your testimony. Enseña. Teach. Porque llegará el tiempo. For the time will come. En que no. When. Dice la palabra. The word of God says. Because the time will come. En que no van a tolerar a sanos doctrinas. When they will not adore sound doctrine. Sino que llevando de sus propios deseos. But according to their own desires. Se rodearán de maestros que le digan. Because they have itching ears. Las novelerías que quieren oír. They will heap up for themselves teachers. Dios te va a bendecir. Dios te quiere prosperar. Dios te quiere prosperar. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere prosperar. Of course. Dios te quiere prosperar. 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 Dice que dejarán de escuchar la verdad y se lo derrán a los mismos y hárate de iglesia así como Pablo le dijo a Timoteo tú por el contrario sé prudente en todas las circunstancias endure affliction dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio todos aquí tenemos un ministerio todos aquí tenemos otro entonces pongámoslos en práctica ¿sabes qué significa un encanto? dice que es un pedido una comisión una encomienda pero sobre todo una misión el Señor está levantando el Señor está llamando el Señor está llamando a la iglesia the church a esta misión y es predicar la palabra en todos los ámbitos y en todos los ámbitos usted no se preocupe usted suelta la palabra you let the word go y verás como Dios se glorifica y verás como Dios se glorifica y verás como Dios se glorifica Dios te va a resplandar Dios te va a resplandar Dios te va a resplandar Él no miente Él no se arrepiente Él no miente Él no se arrepiente por eso fue que todas estas personas entendieron que en este siglo debían de predicar aún la muerte no nos iba a parar even if death can stop you tenían un encargo tenían una misión y esta misión es la misma misión y esa misión es la misma misión que el Señor te ha encargado que el Señor te ha encargado termina con un pensamiento de Dios cuelde y I end up with this thought dice no es ninguna maravilla que al diablo no le gusta la predicación al aire libre there's no marvel at this that the devil no le gusta la predicación al aire libre John Wayne fue aquel que dijo but Good was the one that said que su púlpito era donde tocara sus pies pero was what touched his feet por eso predicaba al aire libre that's why he preached out in the open yo tampoco me dice yo tampoco he said I also me encanta una habitación cómoda I also like a comfortable a soft cushion y un hermoso púlpito pero and a marvelous pulpit but donde está mi celo y mi fervor where is my passion si no pisoteo todo esto bajo los pies para salvar un alma más if I don't stand all of this under my feet to save one more soul I'm not saying that being up here isn't important but it's very important to make sure because this is where you learn to go out to the streets but I also believe that out there there's a great there's people that continue to be lost there are people right now going to hell and I know there's people that don't like to be spoken about but think listen to this and with this I'm going to end a wall I saw on TV what do you think is the estimate amount of people that could die in a car accident and the person says oh about 50% and the person brings their whole family and he says this would be the 50% of the people that you consider that could die in an accident and he said no but this is my family it's not tolerable right in that same way we should also think when we see the other people like our family then it will never be tolerable for people to go to hell why did the Son of God come to give eternal life but not just eternal life because when we know that we believe we have eternal life therefore let's speak to people about that eternal life it's not tolerable 1% arrebatemosle las almas al enemigo let's take away the souls from the enemy there is a reward in front of the Lord so I exhort you to stand up and we're going to give you a happy and joy if you want to come to the ground you can dance we can pray for you but be free take it forward and prepare yourself to sleep so I give you a good one of those souls vamos escalando para el amor vamos levantando la cruz sigamos el camino a gusto con Cristo es mucho mejor Estamos escalando, perdón Estamos levantando la cruz Sigamos el camino a costo Con Cristo es mucho mejor No te dé la recompensa Ya no voy a llorar Dejo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Dejo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Bendigo que no Que no había victoria Habiendo conocido Al Cristo de la gloria Yo digo que sí Que sí venceremos Aunque Satan no quiera Fuera de Cristo no hay victoria Fuera de Cristo no hay paz Fuera de Cristo no hay amor No hay victoria No hay paz y no hay amor No hay victoria No hay paz y no hay amor Fuera de Cristo no hay victoria Fuera de Cristo no hay paz Fuera de Cristo no hay amor No hay victoria, no hay paz y no hay amor No hay victoria, no hay paz y no hay amor Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Por eso puedo escalar, por eso puedo escalar Santo, ¿cuándo saben que tenemos la recompensa en el Señor Jesucristo? Si tú no sabes, entonces no se te va a hacer Nunca sabás, no sé, no sé, no lo siento Es la libertad del Espíritu Santo Yo no sé, no voy a llorar Porque sabemos que pronto viene nuestro futuro en Jesucristo Aleluya, gloria, Dios Yo no sé, no sé, no sé, no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Y por eso puedo escalar Y por eso puedo escalar Sí, Señor Gracias, Jesús Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor Y te queremos dar muchas gracias, Señor Gracias por tu pueblo, Dios Este remanente aguerrido Que sabe que en ti hay victoria Señor, en esta semana Vamos a ser diferentes En esta semana vamos a cumplir el propósito De lo cual tú nos has mandado Vamos a predicar la palabra, Señor Vamos a buscar los perdidos Señor, porque así es como tú lo quieres, Señor Así que bendice a tu pueblo Empodéralo Señor, que tu poder y tu gloria Los siga para lograr, Señor Que tu actividad y tu santo esté con ellos, Señor Para que puedan hablar de ti A tiempo y afuera de tiempo, Señor Así que hoy tomamos una decisión Señor, en este lugar Nos comprometemos contigo Una vez más Renovamos nuestros votos Señor, y creemos Que grandes cosas Tú vas a hacer en tu pueblo Hoy, Señor En el nombre de Jesús Cambiamos nuestra mentalidad Señor, vamos por más No nos vamos con tan poco Porque tú eres más Señor, gracias, gracias Señor, les pido a tu pueblo En el nombre de Jesús Nos vamos de este lugar Pero jamás de tu presencia Nos vamos convencidos De que tú nos amas Y que hay una promesa Que pasadas con nosotros Hasta el fin del mundo Ahí viene la recompensa ¡Aleluya! 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 Asesco va, el santo arrepiento, por todo el saliento, yo me haré matriz Remolignando, remolignando, seguraré a Jehová Remolignando, remolignando, te haré matriz por causa de Jehová La lucha santa, la barco d'orne, y de salvarte, yo me haré La lucha santa, la mamita y mi parte, pero ahora lo haré así Asesco va, el santo arrepiento, yo me haré matriz Remolignando, remolignando, celebraré a Jehová Remolignando, remolignando, me haré matriz por causa de Jehová La 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!